Esa chorita de pinga me tiene divariando, me tiene loquita hipnotizado y todo el mío Se quiere aprovechar de que me tiene babeando y no sé si viene por amor o viene por lo mío Esa chorita de pinga, me mira y me susurra que vamos a matar, que no le pare a na' Está de pinga, porque me tiene babeando, se quiere aprovechar Esa chorita de pinga, hasta su cuarto manga, me pone incalambre cuando se pone esa tanga Estoy moca con ella, ella a veces me da pila de tanda, pero por ratico me da pila de banda Le digo por dónde anda, se cotiza, di que no le da la changa Y como soy el que compone, ella quiere que le componga Que en cuatro la ponga, niga, cuando no te cola ganga Y que le dé pila de nalga como una conga Se tatuó JKG, esa no fue su lealtad, porque no sé lo que hace cuando al lado de mí no está El otro día la hallé con un Genesis en Bogotá Y yo que estoy en aperchame, pero tengo para de un día y en mala y me gusta Me estoy enamorando y tengo para que es una misión del otro bando Ayer estaba con ella y la sentí respirando Y le llega la maldad que ya estaba maquinando Esa chorita de pinga me tiene divareando Me tiene loquito y notizado y todo el mío Se quiere aprovechar de que me tiene babeando Y no sé si viene por amor o viene por lo mío Esa chorita de pinga, ah, ah Me mira y me susurra que vamos a matar, que no le pare a na' Está de pinga, ah, ah Que me tiene babeando, se quiere aprovechar Esa chorita de pinga me tiene divareando Me tiene loquito y notizado y todo el mío Se quiere aprovechar de que me tiene babeando Y no sé si viene por amor o viene por lo mío Esa niña está de pinga, es reañerita linda Tú con esos jeans y yo que me boclin A mí me encanta pila que me quieren entregar Porque uno canta, pero tú me ponen un patín Porque eres una planta No sé si tú eres una trampa Decesiones y experiencias son tantas Que si me vacié con ella eso fue un regalo de santa Mami, estoy fundido contigo, dime ¿Qué es lo que tú montas? Que tú sabes pileta y hasta te quiero hacer la tonta Pasa por mi casa, me tiro un beso y le noto la falsa Se me olvida si la falda se la alza La miro de pie a cabeza Depuré que ya tiene par de maestresa Pero a mí me entrega el culo porque el sonido pesa En la boca me besa Después de beberme par de cerveza Por ella a veces paro medio fresa Me fundí con esa chapa Pero dudo de que ella sea real Y soy un ganter, mantengo mi actitud Aunque te avisa Esa chorita de pinga me tiene divariando Me tiene loquito hipnotizado y todo el mío Se quiere aprovechar de que me tiene babeando Y no sé si viene por amor o viene por lo mío Esa chorita de pinga Me mira y me susurra que es un momata Que no le pare a nada Está de pinga Esa chorita de pinga me tiene divariando Me tiene loquito hipnotizado y todo el mío Se quiere aprovechar de que me tiene babeando Y no sé si viene por amor o viene por lo mío Ella corra el chamaquito que compone Vivo pa' cantarlo Loñeroñero J.K.G. ya con él la familia K.M. por algo produciendo Easy Y Loki Gali Alecito 157 La Le Mente 10 La Fragancia Ustedes saben que lo que, que lo que, que lo que Y esa chorita de pinga La bajamos con su plástico fue DJ Kiko el de los Arca Danny Trump Papi Santiago LV03 Ustedes en los Jante LV03 Suspienos